¡Suscríbete! Otro idiomas. La pequeña que se encontraba afuera de una gasolinera fue abordada por dos mujeres que le prometieron comprarle todos los dulces si demostraba su habilidad. Español, francés, ruso e italiano son los idiomas que la niña demostró que domina a la perfección. Al último, las mujeres le pagaron el doble de lo que costaba su caja de dulces y Andrea se mostró muy contenta, pero no le quiero platicar más y vamos a ver este impactante video. ¿Puedo hablar qué lengua? Yo puedo hablar ruso, un poco ruso, o si yo sé hablar italiano y francés, mañana. Se propongo un trato. Si tú me vendes los dulces en todos esos idiomas que tú sabes, yo te compro toda la caja. A ver, dime. ¿Me he escuchado? ¿Me he escuchado? ¿Me he escuchado? ¿Y qué idioma es ese? Eso es en ruso. ¿Y en francés? Yo me vendría un bombón. ¿Y en italiano? Voy un caramellino. ¿En serio? ¿Me lo puedes decir ahora en español? Quieres un caramelito. ¡Guau! ¡Qué increíble! Te lo entiendo, la verdad. ¿Y cuánto cuesta toda la caja de bombones, Andrea? Esto es cinco dólares. ¿Cinco dólares? Sí. Mira, aquí yo te voy a dar estos diez dólares para ti. No, tranquila. Quédate con la cajita de chocolate. Gracias, muchas gracias. Así podré ahorrar. ¿Ahorrar para qué? Para comprarme una casa para mis padres y también para estar con mis amigos que me... Hermosa la niña, Andrea. Y cambiamos de tema y nos vamos de Ecuador hasta Torreón. Y déjeme le platico algo que pasó y que se viralizó en las redes sociales. Pues durante un apagón de más de una hora en el periférico Raúl López Sánchez, unos limpia parabrisas la hicieron de tránsitos en dicho lugar. Los franeleros se ofrecieron a coordinar a las diferentes unidades que pasaban por ahí, ya sea carros compactos o hasta camiones de carga. Algunos de los automovilistas agradecieron con monedas dicha acción. El apagón que afectó a una gran cantidad de semáforos tuvo lugar por el cambio de cableado que realizó la Comisión Federal de Electricidad. Pero vamos a ver aquí un fragmento de este video que se viralizó sobre todo en YouTube. Pues es que ya se iba, mire, y se va. Miren, miren, este de aferrado, miren, por eso se hacen los accidentes. ¡Páralos, compadrito, páralos, páralos! ¡Páralos, no, no! A veces queremos hacerle al vivo. Esa es la única respuesta, querer hacerle al vivo. Ya tenemos rato transmitiendo a Alejandro Gutiérrez. Y no llega ninguna gente de vialidad a hacerse cargo de esta chamba. Y continuamos con la historia de una osita que no, 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 no. Pasó el sufrimiento de su vida por un mes. Déjeme le comento que una osa fue liberada luego de pasar, como le decía, 28 días con un bote de plástico en su cabeza. Esto en Florida, Estados Unidos. La Comisión de Vida Silvestre aseguró que el oso, la osita, se atoró en un comedero automático en el bosque estatal Picayún. Por fortuna, la osa aún conservaba un peso saludable y se le dio tratamiento con antibióticos y fue liberada. Pero se imaginará, 28 días sin poder comer, sin poder tomar agua, y pues afortunadamente pudo sobrevivir y ya fue atendida y ya la liberaron en su hábitat. Y como le comentaba, esos fueron los videos más virales de este jueves. Y quiero invitarlo a que nos siga en nuestras diversas redes sociales como Ciber TV Noticias, ya sea a través de Facebook, Instagram o YouTube. Yo soy Karlo Mozigo, que tenga un excelente jueves y nos vemos hasta mañana.